Hay muchas cosas de Trump y la Pelosi, de Bruno Rodríguez y el corona en Cuba. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, comenzamos. ¡Despierta Cuba! ¡Despierta Cuba ya! ¡Suscríbete! ¡Despierta Cuba! ¡Oye chicos, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Invira a todos! ¡Comparte! ¡Oye mi hermano! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! ¡Campión! 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 La que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. La que llegó, Cruz Antiestera, la polémica, la energética, enemiga de la censura. La que llegó, Cruz Antiestera, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas, la que denuncia los malhechos. Esa es la que te grita con fuerza. ¡De fiesta! ¡Oye, mi hermano! ¡De fiesta, Cuba! Pa' que tú miras, Cuba Visión. Si ahí no hay información. ¡De fiesta, Cuba! ¡Oye! ¡Un pago! ¡Cuba decide! ¡De fiesta, Cuba! ¡Gama de blanco! ¡Y liu! ¡Al frente informando! ¡De fiesta, Cuba! ¡Liu! ¡La corresponsal de guerra cubana! ¡De fiesta, Cuba! ¡Esas muchachas, señores, dicen lo que les dan la gana! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! ¡No te metas con esa cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Que te metes con la cabeza con una palangana! ¡Despierta, Cuba! ¡Libertad de información! ¡Liu! ¡Santietar! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, cubano que está dormido! ¡Despierta, Cuba! ¡Madrúa, mi hermano! ¡Que es que madrúa, Dios la ayuda! ¡Despierta, Cuba! ¡Rompe esa madura! ¡Rompe tu cadena! ¡Despierta, Cuba! ¡Que la esclavitud! ¡El alma envenena! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! ¡Liu! ¡Santietario! ¡Para un mundo informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Pa' que despierta! Si quieres tener el cuerpo de tu vida ¡Llama a My Cosmetics, se quiere enseguida! ¡A un rinco de pop y las mejores financieras de Stylane! ¡Despierta, Cuba! ¡Para My Cosmetics Surgery! ¡Eres todo para mí! ¡Y si hoy me veo una mera, eso te lo debo a ti! ¡Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis! ¡Despierta, dalo para que se te pese! ¡Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis! ¡Apura mi llama! ¡Tres cero cinco dos seis maestro nueve seis treinta y seis! ¡Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis! ¡My Cosmetics Surgery! ¡La clínica número uno de toda la nación! ¡Patrocina Despierta, Cuba! ¡Y yo por supuesto las recomiendo para que estén bellas todas las muchachas! ¡Aunque vivas fuera de la Florida o incluso fuera de los Estados Unidos! ¡Puedes hacerte tu cirugía con ellos! ¡Te financian! ¡Puedes pagar poco a poco! ¡Puedes pagar cash con la tarjeta de crédito de otra persona! ¡Puedes hacerlo de mil maneras! ¡Llámalos! ¡Ponte en contacto con ellos para que te asesoren de cómo tienes que hacerlo! ¡Ahora puedes reservar los precios especiales que hay! ¡Y puedes reservar ese precio por un año! ¡Así que puedes hacerte tu cirugía cuando quieras! ¡Mi gente bella! ¡Ayer se formó un tremendo lío! ¡No pude poner lo que yo quería poner! ¡Lo que había anunciado que iba a poner! Sobre una amenaza que hicieron en la televisión cubana Con que le iban a aplicar un decreto ley que existe en Cuba A las personas que transmitieran el virus Porque no se habían lavado las manos O porque no siguieran una indicación Porque no vaya... Eso quedó en el aire como que ¿por qué? Pero el tipo dijo en la televisión De que se iba a aplicar entre... Creo que... Dijo hasta 8 años Creo que es entre 3 y 8 años Entre 5 y 8 años De privación de libertad A los que transmitan el virus Y algunas personas pues me acusaron De que no, que eso es mentira Que yo siempre estoy inventando Porque claro... Porque el gran man es el que dice la verdad ¡Ja, ja, ja! Entonces... Bueno, eso fue... Ese video que les voy a poner hoy Y que ayer ya pudieron disfrutar Los miembros de mi canal de YouTube Que lo puse para los miembros del canal Así que los que quieran ver ese tipo de adelantos Y ver videos específicos Antes que todo el mundo Pues pueden hacerse miembro en mi canal de YouTube En la pestaña Unirse O Join Si lo tienen en inglés Bueno, hoy lo voy a poner Ese video es cortesía De mi queridísima Babi Barbarita Travieso Que me lo mandó Y tengo ese video Porque en Cuba Tú sabes Ellos están Hasta el último momento Mintiendo miserablemente a la gente Y entonces ya cuando Va a ser una pandemia dentro de Cuba Es a nivel mundial Pero ya dentro de Cuba Va a ser horrible Porque no hay jabón No hay agua No hay información Lo han estado ocultando Hasta el último momento Vaya, la tragedia Se ve venir Y ellos En un canal En un programa de televisión Se sentó un señor A decir Que las cosas que había que hacer Usted se tiene que lavar las manos Con agua y con jabón Usar mascarilla Y todo eso Pero si usted no hace esto Vaya, para que ustedes sepan Vamos a aplicar también un decreto Porque si usted no cumple con esto Puede pasar hasta 8 años en la cárcel Parece que a ellos no les basta La cantidad de gente que tienen en la cárcel No les es suficiente Lo voy a poner ese video Pero antes Vamos a ver Como habla Bruno Rodríguez En Twitter De toda esta situación Y como ha sido todo el descaro Antes de llegar A ese extremo En el que ya quieren meter preso a la gente Por tener coronavirus Por transmitir el coronavirus Sin querer No es a propósito O sea Él no dice Que la gente que lo propague a propósito Va a ir a la cárcel Él dice que una persona Que no cumpla con lo estipulado Puede ir a la cárcel Por transmitir el corona ¿Ok? Entonces Vamos con Con Bruno Con Bruno Y toda la mentira Que han dicho ellos Porque casualmente Después de ayer De la protesta de Santa Clara Ahora anuncian un caso En Santa Clara Como para cerrar la candonga Por el coronavirus Tal vez Como para evitar Nuevas aglomeraciones Protestas en Santa Clara Después del cierre de la candonga Porque la van a cerrar En fin Muy oportuno Ese caso De repente Aislado En Santa Clara Quiero Mostrarles El descaro De este señor Bruno Rodríguez Que se pone a criticar A los Estados Unidos Y a Trump Porque Y también a este hombre Del comando sur Están cagados Caballeros Están Vaya Él en vez de ocuparse De Cuba Que tiene miles De problemas Y en vez Y en vez de tratar De hacer un tipo De alianza Algún tipo de alianza Porque Ese es su papel Su papel No es fajarse Con todo el mundo O sea Un ministro de exteriores Lo que debería estar haciendo Es construir alianzas Con países En otros Hemisferios O en el mismo hemisferio Pero Tratar de construir alianzas Para un país No fajarse Con todo el mundo Miren La primera joya De Brunito Dice Mientras el mundo Centra esfuerzos En enfrentar El COVID-19 El gobierno de Estados Unidos Aplica medida coercitiva Unilateral Contra el TNK Trading Intel S.A. Una subsidiaria De Rosneft Por comerciar Con Venezuela Es otra violación Del derecho internacional Cese la política criminal Contra los pueblos Sí A mí me parece que Estoy de acuerdo En esa última oración Brunito Que deberías Cesar La política criminal Contra los pueblos La política del Partido Comunista Contra El pueblo de Santiago de Cuba Contra el pueblo de Santa Clara Contra el pueblo En general El pueblo cubano Tanto dentro Como fuera de Cuba Y También contra el pueblo de Venezuela Que está El Partido Comunista Metido ahí Contra el pueblo de Nicaragua Y contra el pueblo español Que están tratando De meterle las manos Y La cantidad De Negligencias Que han cometido Tanto Todos los gobiernos socialistas Fíjense ustedes Que donde único No hay coronavirus Sospechosamente Es En Cuba En Venezuela En Corea del Norte En Nicaragua Y en España Porque no son dictadura Todavía Y además Se han triplicado Los casos Por la negligencia Del gobierno Del PSOE Y de Podemos Por los gobiernos Comunistas Está todo el mundo Con coronavirus En España Seguimos con Bruno Bruno Dice que Estados Unidos Constituye La principal amenaza A la estabilidad La paz Y el bienestar Del hemisferio americano O sea Del hemisferio occidental De todas las Américas Es Estados Unidos La principal amenaza Para la estabilidad La paz Y el bienestar Lo confirman Y aquí viene la parte buena Las declaraciones Irresponsables Del jefe Del comando sur Junto a la renovación Agresiva De una orden Ejecutiva Que considera A Venezuela Una amenaza Inusual Y extraordinaria A su seguridad Dígame algo Están cagados Están realmente cagados Bruno Si temes Que haya Una operación militar Contra Venezuela Y Cuba Pues Si La habrá Pero no contra el pueblo No, no, no Para sacarlos a ustedes Para sacarlos Forever Si Hay una operación En marcha Bruno Y si Tienes toda la razón Del mundo Todos los motivos Para estar cagados ¿Cómo estás? Si Porque en efecto El jefe del comando sur Te va a meter mano Bruno A ti Y a Venezuela A Maduro Sigo Sigo para adelante Porque Bruno Lo que ha tirado Ha sido mucho Dice entonces Que reafirman Su voluntad De continuar Fortaleciendo Los vínculos Con nuestros Nacionales En el exterior Con los nacionales Interiores No les interesa Le quitan El derecho De importación Le quitan El derecho De abrir Empresas Le quitan El derecho A disentir A hacer arte A hablar A pensar A manifestarse O sea Con los de adentro No quieren saber nada Con los de afuera Que somos lo que tenemos En Guaniquiqui Pues entonces Ellos ahora Pues se han empeñado En hacer Un vínculo Claro Un vínculo con aquellos Que no van a protestar O sea Con aquellos que Le van a lamer La mano Que les da golpe ¿Verdad? Con nosotros Que tenemos Una Posición frontal Que queremos Cambiar el sistema Que queremos Libertades Para todos los cubanos Con nosotros No hay nada que hablar Obviamente Y por tanto Ah Suspendieron ¿Cómo? Suspendieron Lo tengo aquí El encuentro Entre nación Y emigración Dice Bruno En Twitter Que lo suspendió Hola Otá Hola mi amor Te amo Dice Brunito Que lo suspendió Porque Porque El virus Por el coronavirus Pero no será Porque nadie Se ha apuntado No será Que solamente Juan Juan Se apuntó Juan Juan Y ¿Cómo se llama este? Y Mario Vallejo A lo mejor Fue por eso Que Que suspendieron El El Acuerdo Este El encuentro La nación De inmigración Bueno Brunito Dice Que ante la confirmación De tres titulares Turistas italianos Que ellos estaban Negando por activos pasivos Que hubiera ningún caso En Cuba Pues En Cuba Se ejecutan medidas De prevención Y control Para hacer frente Al nuevo coronavirus Orgulloso De nuestro sistema De salud E instituciones Y instituciones Del gobierno Que ponen Al ser humano En el centro De su atención Fíjate Si ponen Al ser humano En el centro De su atención Que este Es un tweet De Habana Turcuba Que acaban De borrar Hace apenas Una hora Tras la denuncia De Babi Babarita Está acabando Babarita Otra vez Tú sabes Mi querida Babi Está acabando Con la quinta Y con los mangos Fue la que me dio El video Que voy a poner Ahora De la amenaza En TV Y me denuncia Esto en las redes Y Habana Turcuba Borra el tweet Que es Del 5 de marzo De hace apenas Unos días Cinco días Cuatro días No sé Siendo bañados Por los rayos Del sol Todo el año Y tomando Las medidas Pertinentes Tenemos Más fortaleza Ante el COVID-19 Desde el Caribe Es Cuba Destino seguro Visítala Con Habana Tur Vengan italianos En otras palabras Era Vengan De Italia Y nunca cerraron La frontera Con Italia Fue Italia La que cerró Su propia frontera Seguían los italianos Llegando La Habana Llena de italianos Y Habana Tur Llamándolos Ay el turismo Venga Eso es La medida En que le importa A Bruno Y a Canel Y a Castro El pueblo cubano No le importa No voy a decir Vaya No voy a decir Ay Dios mío Mi vida No voy a decir Lo que se me viene A la mente ¿No? Entonces Pues Es una Una gran falta De respeto Que ellos estén Que Bruno Esté hablando De que Cuba Que ha hecho Lo mejor Cuando han estado Mintiendo Miserablemente Sobre el coronavirus A todos los cubanos Y encima En Cuba No hay agua No hay jabón No hay mascarilla No hay nada Entonces ahora Quieren decir Que hay coronavirus Y que nos sacan A protestar Por favor Porque Hay coronavirus Bueno Te voy a decir una cosa Los jóvenes No les pasa nada Las personas mayores De 65 años Con enfermedades Crónicas Subyacentes Tienen un riesgo De morir Los jóvenes No tienen ningún riesgo Es una gripe Mala Y ya está Así que si van a salir Para la calle A protestar Protesten Protesten Y que se larguen Espero que el coronavirus Le llegue a Ramiro Raúl ¿Quién más? Todos los viejos Machado Lazo Oh my God Ustedes se imaginan Que caigan así Uno tras el otro Porque Además Hay una Gran posibilidad De que Trump Tenga coronavirus Bolsonaro Acaba de ser Declarado positivo En coronavirus Y También El otro hombre Que viajó Con Bolsonaro Que se reunió Con Trump Dios mío Ampara Nos ayuda No por tu madre Que si le pasa algo Mr. Peluso Me da una cosa Me da una cosa Nunca pensé Que iba a decir esto Pero No puede ser No puede ser Bajo ningún concepto Aquí Aquí quien se tiene Que morir de coronavirus Es Raúl Castro ¿Ok? Espero que no te vaya a pasar Nada a Trump Por tu madre Bueno Está En España Está Abascal Javier Ortega Y la muchacha esta No me cuente su nombre Todos los de Vox En Que dieron positivo Con coronavirus Terrible también Espero también Que a los socialistas Les dé bastante Porque ellos Lo mintieron Igual que en Cuba Y la gente Salió a manifestarse Ellos no prohibieron Las manifestaciones Dijeron que no había Riesgo ninguno Y todo el mundo Terminaba con coronavirus O sea Hello En fin Ahora voy con lo de Trump Porque Trump Ha tomado medidas Muy buenas Las pueden ver En despiertacuba.com Que las puse ahí 13 medidas Que ha tomado Trump Contra el coronavirus Y que ningún medio De comunicación Ha cubierto Como tiene que cubrir Han hablado solamente De la prohibición De viajes de Europa Hacia Cuba Hacia Estados Unidos Perdón Cuando Él tomó Varias medidas Y le está pidiendo A la Pelosi Que ponga Que ponga Dinero Para poder Llevar a cabo Estas medidas ¿Para qué está pidiendo Trump dinero? Bueno Trump está pidiendo Dinero Para pagarle A los trabajadores Que tengan que faltar Al trabajo Y perder su salario Porque tienen coronavirus Trump está pidiendo Dinero Para que la FDA Que es una agencia Financiera del gobierno Pueda Dar préstamos A los pequeños empresarios A los pequeños negocios Que al final Son la mayoría De las empresas En este país Para que puedan Hacer frente A cualquier afectación Que tengan Con respecto Al coronavirus Trump está pidiendo Dinero al Congreso Para que se liberen Fondos de emergencia Para estas medidas Está pidiendo dinero Para que Se le quiten Los impuestos Está pidiendo una ley No dinero Una ley del Congreso Para que se le levanten Los impuestos A los trabajadores De inmediato Sobre la nómina Sobre el payroll Está pidiendo Que el Congreso Legisle Y que le haga El Departamento Del Tesoro Perdón Que haga una exención De impuesto De pago De lo que uno debe A los pequeños empresarios Para que Durante unos meses Puedan sentirse aliviados Y que no Tengan que pagar Penalidad O interés Por demorarse En el pago O sea Una serie de medidas Muy buenas Una serie de medidas Fantásticas Está aumentando Está pidiendo A Pelosi Que apruebe Dinero Para el centro De enfermedades Enfermedades De todo tipo A nivel gubernamental Para que puedan Tener Suplementos médicos Para que puedan Invertir en vacunas En antivirales En fin Ha hecho un paquete De medidas buenísimas Y hay una parte Que el Congreso Tiene que autorizar Porque en Estados Unidos Hay separación de poderes O sea El presidente No puede tomar Todas las medidas El Congreso Tiene una parte Importante Del poder Y por tanto Lo que él ha podido hacer Como presidente Lo ha hecho Lo otro Se lo propone Al Congreso ¿Qué ha pasado En el Congreso? Bueno 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 ¿Qué ha pasado En el Congreso? Yo tenía una foto De Trump Con Pelosi Creo que la tengo acá Sí La tengo acá La foto de Trump Con Pelosi Porque Pelosi Ustedes sabrán Que es la líder De la mayoría En el Congreso La mayoría Es demócrata Entonces Quiere decir Que para pasar Cualquier ley Se necesita Que los demócratas Voten mayoritariamente Para aprobar la ley Si los demócratas No se ponen de acuerdo Y no votan Ni aunque voten Todos los republicanos Se puede aprobar una ley O un aumento de dinero O Tú sabes Un paquete de medidas Que ha propuesto El presidente Para salir de esta crisis Del coronavirus Y para enfrentar El coronavirus Bueno Hola querida Hola a todos Los que están Gracias por conectarse Por favor compartan Entonces El caso es que La Pelosi Tiene Es la líder De la mayoría Y lo que ella diga Al final Es lo que la mayoría De los demócratas Van a hacer ¿Verdad? Entonces ¿Qué han hecho Los demócratas? Lo mismo Que han hecho Los socialistas En España Que es tratar De meter En ese paquete De ley De crisis Pues otras cosas Que no tienen Nada que ver Con el coronavirus Y que a raíz De que es tan importante Y tan urgente Pues bueno Se firma Para que pase Porque Si no 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 habría Una respuesta Al coronavirus O sea Hacen política Ante una crisis Humanitaria Los de izquierda Los demócratas En Estados Unidos Los socialistas Y los comunistas En España Fíjense ustedes Tomen nota Para noviembre Porque eso es lo que Está haciendo la Pelosi La Pelosi ¿Tú sabes lo que quiere meter? Un billón de dólares Mil millones de dólares Para financiar el aborto En Estados Unidos Es lo que quiere la Pelosi Meter eso Dentro de una ley De crisis Para enfrentar el coronavirus Dentro de El pago A los trabajadores Que no puedan Trabajar por coronavirus Dentro de El levantamiento Del pago de impuestos A los trabajadores Inmediatamente Dentro de Los préstamos A los pequeños negocios Dentro de eso Dentro de El aumento De los fondos Para los centros De control De enfermedades Del gobierno Para que puedan Hacer frente A la crisis Del coronavirus Dentro de ese Paquete Caballero Compartan Dentro de ese paquete De leyes Que necesitamos Para enfrentar Y eliminar El coronavirus La señora Pelosi Quiere meter Mil millones de dólares Contra el aborto Que los republicanos No quieren firmar Con toda la razón Del mundo Porque no tiene Nada que ver Es como si ahora Trump le quisiera Meter en el coronavirus El muro De México ¿Me entiendes? Entonces pasa una cosa Y es que hoy es viernes No Eso fue ayer Eso fue ayer ¿Verdad? Ellos tenían 24 48 horas Hasta hoy Para decidirse Porque si no El congreso se retira Hasta el lunes ¿Verdad? Y entonces Hasta el lunes No se aprueban medidas Y sigue el coronavirus Desatado Y además Los mercados Podrían Hoy caer Aunque Afortunadamente Yo los vi Esta mañana Que se estaban recuperando Que estaban levantando Lento Pero estaban levantando Los mercados Las bolsas de valores Eso es lo que está haciendo La señora Pelosi Y en una entrevista Que le hacen Cuando en una conferencia De prensa Cuando ella sale Después de la primera sesión De eso La ley que han escrito ellos Tiene 4.000 páginas Para que los republicanos No puedan leérsela En 24 horas No puedan terminar ¿Cómo tú te vas a leer 4.000 páginas? Entre jueves y viernes Para aprobarla Es viernes Antes de las 4 de la tarde Es mentira Nadie se la puede leer Es para pasar cosas ahí Con las que ellos mismos No están de acuerdo Y van a firmarla No la van a firmar Entonces Le pregunto a un periodista Bueno Si no llegan a un acuerdo En 24.48 horas O sea Antes del cierre De congreso El viernes Los demócratas Están dispuestos A quedarse Y trabajar Para llegar a un acuerdo Y dijo que no La Pelosi Dijo que no Mi amor Que ella No iba A quedarse Porque los republicanos No aceptaran Esa ley Que lo que había que pensar Era las necesidades De las familias Claro La que no está pensando En las necesidades De las familias Es ella Que está metiendo Mil millones de dólares Para financiar el aborto En una ley Que es un paquete De medidas de emergencia Contra el coronavirus Alguien me quiere explicar Que tiene que ver Una cosa con la otra Entonces A lo mejor Deberíamos Decirle que sí Que meta mil millones De dólares Para el aborto Y que además Meta dos mil millones De dólares Para el muro ¿Eh? ¿Cómo sería eso? Ella aceptaría eso ¿Aborto por el muro? Sería interesante Porque no voy a entrar En la discusión del aborto En fin Estas son las cosas Que están pasando Tomemos nota Para noviembre Sepamos por quién votar Y para que sepamos En qué punto Están Los izquierdistas Los socialistas A la hora En que nos hace falta Que dejen de comer Lo que pique el pollo Y se pongan a trabajar Y la Pelosi Debería quedarse En el Congreso Hasta que lleguen A un acuerdo Porque para eso Le pagamos No le pagamos Para que se vaya Para su casa Y deje al país Pendiente De un paquete De emergencia Que hay que aprobar Y que es necesario Y que ha sido Una gran propuesta Del presidente Trump Nosotros le pagamos Para que ella se quede Las horas que nos faltan Y trabaje Me parece Me parece A ella Y a todos los congresistas En España Han hecho exactamente Lo mismo En España Lo que han hecho Ha sido Que quieren Han metido Ya dos decretos Decretos leyes Ni siquiera Leyes De Congreso Porque no las pasarían Sánchez Ha metido Dos decretos Decretazo Por la cabeza Y en los dos decretos Ha metido Que las financieras Se pueden convertir En bancos Más dinero Más dinero Para el banco Español No sé qué cosa O sea Más dinero Para otras cosas Que no tienen nada Que ver con coronavirus Ni con los hospitales Ni con la crisis Y encima Son decretazos Porque así funcionan Los socialistas En momentos de crisis Se aprovechan Para hacer Lo que les da la gana Y meternos en pie Hasta home ¿Verdad? Bueno Voy con el video Ah El video Que tanto Tanta gente Me ha estado pidiendo El video Que incluso Se me había ¿Cómo se llama? Se me había Acusado De que No tenía El video Donde En la televisión Cubana Amenazan Con 8 años De cárcel Porque Porque Transmitas El coronavirus Yo imagino Que esos 8 años De cárcel Se lo van a echar A Bruno No A Ganelo Que no dijo nada A Serrano Que mintió En la televisión ¿Verdad? A todas las autoridades Porque si ellos Hubieran Decretado Una cuarentena Si ellos Hubieran Dicho La verdad Desde el principio Si hubieran Hablado Del peligro Real Al que Estaban Expuestos Si ellos Hubieran Cerrado La frontera Con Italia En vez De estar Diciéndole Desde Habanatur Que viajaran A Cuba A todos Los turistas Si ellos En vez De hacer eso Hubieran Cerrado Todas Las fronteras Y hubieran Y hubieran Avisado Al pueblo Que había Que Hacer un Toque De queda Que había Que quedarse Dentro De las Casas Porque no Hay jabón Y no Hay agua Más vale Morirse De hambre Ah bueno No Ellos No Ellos Hicieron Eso Si ellos Hubieran Hicieron Eso Eso No hubiera Habido Protesta En Santa Clara Pero No Lo Hicieron Entonces Ahora Amenazan Con Un caso En Santa Clara Que casualidad Que el primer Cubano Que tiene Coronavirus En Santa Clara Y en Un país Donde No Hay jabón Y no Hay Agua Y No Se Cerraron Las Fronteras Con Italia Hasta Que Italia Cerró Hace Un Par De Hay tres casos Es lo que dice El noticiero Nacional De televisión Voy con el video Para que Para que Para que Me respeten Para que Me respeten Video cortesía De Barbarita Travieso Por favor Compartan Y miren Como amenazan A los cubanos Con La cárcel Si no cumplen Con las medidas Sanitarias Del coronavirus Y no hay jabón Y no hay agua Alguien que me diga Algo de esto Compartan El grupo De mayor De complicaciones Son los adultos Mayores de 60 años Que sufran De enfermedades crónicas La diabetes La hipertensión La inmunodepresión Eso la población Tiene que conocerlo Porque hacia ellos Tiene que estar encaminada La mayor violencia Y Aunque seguimos Ahojando Con la sensibilidad El humanismo Y la responsabilidad De nuestro pueblo Hay que dejar claro Que también Tiene un trasfondo Y una responsabilidad Y el delito De transmisión De epidemia Está previsto En el código penal De nuestro país Y dolorosamente Alguien que no Cumpla con ello Y prospicia La transmisión Puede enfrentar penas Hasta de 5 A 8 años De privación De libertad Esa es otra De las medidas Que también hay que conocer Ay Dios mío Nosotros regresamos Que entre 5 y 8 años De privación De libertad Para quien no cumpla Con las medidas Que está diciendo El gobierno O sea que Si usted no se pone Su nasobuco Si usted no tiene tela De donde sacar Ese nasobuco Que han inventado ellos La mascarilla Si usted no tiene jabón Si usted no tiene agua Y no puede bañarse Si usted tiene que ir A comprar El pollo Y hacer una cola Usted puede pagar 8 años de cárcel Ustedes saben Por qué el tipo Dijo eso Que además Yo no sabía Que existía ese decreto Que existe Que lo tengo acá Se los voy a mostrar Que me lo mandó El habanero de New York Este muchacho Que no sé cómo se llama Porque usa un seudónimo Me lo mandó ayer Le agradezco Lo tengo aquí El decreto mi amor Que existe Yo no sabía Pero claro Existe un decreto Para el que propague Enfermedades A propósito Pero ellos están diciendo Que a los que no cumplan Con las medidas El gobierno Les van a aplicar El decreto Y además El decreto dice El que maliciosamente Propague O facilite La propagación De una enfermedad Incurre en sanción De privación De libertad De 3 a 8 años Es lo que dice El decreto ley Este Sección primera Propagación de epidemias Delitos Contra la salud pública Bueno Pues tú sabes Lo que va a pasar Que a media oposición Le van a aplicar El decreto Es que ahora Porque tú sabes Que ellos son muy oportunistas Y muy descarados Y a todas esas personas Que me estaban Por ahí Acusando De que yo estaba Diciendo algo Que no era real Y que por eso La oposición No tiene credibilidad Y toda la porquería Que estaban hablando Pues sí Lo dijeron En la televisión cubana Lo dijeron En la televisión cubana Que iban a aplicar Este decreto Para la gente Para la gente Que no Y escúchalo bien Porque lo voy a volver a poner Para la gente Que no cumpliera Con estas medidas Del gobierno En el video Antes de esto Él está hablando De las medidas Que hay que tomar Lavarse las manos Usar mascarilla No estar en multitudes ¿Verdad? Entonces Básicamente Si tú das 3 cosas Que hay que hacer Que es lavarse las manos Usar mascarilla Y no ir a grandes concentraciones ¿A quién tú le puedes aplicar eso? A todo el que haga una protesta ¿Verdad? A todo el que te moleste Ay mira Fulano no tiene mascarilla Nadie tiene mascarilla Pero yo no se lo voy a aplicar A todo el mundo Se lo voy a aplicar Al disidente Son unos descarados Y es el colmo De la aberración Y el colmo Del descaro Y del abuso en Cuba El colmo Que ahora Ellos Se tienen sin agua Sin jabón Sin libertad Y te quieren meter preso Por eso Escuchemos Otra vez Para que no haya confusiones Estas personas Que sufran De enfermedades crónicas La diabetes La hipertensión La inmunodepresión Eso la población Tiene que conocerlo Porque hacia ello Tiene que estar encaminada La mayor violencia Y Aunque seguimos Abogando Por la sensibilidad El humanismo Y por la responsabilidad De la autobús Hay que dejar claro Que también Tiene un trasfondo Y una responsabilidad Y el delito De transmisión De bien Está previsto En el código penal De nuestro país Y dolorosamente Alguien Que no encuentra con ello Y propicie la transmisión Puede enfrentar fe Hasta de 5 a 8 años En el que va a ser De libertad Esa es otra de las medidas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y este tipo Y todo el mundo Muchísimas gracias Vamos A abrir líneas Abro líneas Si quieres Si quieres Tener el cuerpo De tu vida Llámame Cosmetic Surgery Seguida A un rento De pompilas Mejores financieras De Stylane Votos Para poder Cosmetic Surgery Eres todo Para mí Y si hoy me veo Tan bella Eso te lo debo a ti 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Y cántalo Para que se te ve 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Apúrate y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36 My Cosmetic Surgery Mi amor La clínica número uno De toda la nación Patrocina Las llamadas Telefónicas Despierta Cuba Tengo aquí Gente En lo que me llaman Que me está poniendo Cosas raras ¿No? Dice Ramón Jesús Lima Dice Tú tienes retraso mental Bueno debe ser Mi vida Que tú sabes Puede ser Y me imagino Que tú me estás mirando Porque tú sabes La gente que me mira Porque siente Que tenemos algo en común ¿No? Digo yo Fanny Aurito dice Entonces ellos son Los que deberían irse presos Ahora mismo Muy buen punto Norgia Dávila dice Para que un gobierno Exija medidas Primero tiene que poner Condiciones Y en esas Está el dar jabón Agua Máscara Etcétera Y ellos no proveen Nada Ni educación En cómo prevenir El virus Solo hacen amenazas Piensan que todos Lo pueden resolver Con amenazas Es que yo Me quedo fría Alexander Vanguela Dice hay que aplicarle Hay que aplicarle A la ley A toda Cuba Entonces Porque las aglomeraciones Para comprar cualquier cosa Son interminables Porque no es jabón Ni gel Alcohólico Como tampoco Nasobuco Para la venta La población Nada Tamara Pérez Díaz Dice Quieren diezmar La población Félix Erra Dice Liu Te mandé un privado Y no me has contestado No lo he visto Después reviso Gariza diez Liu En el municipio De Baragua En Ciego de Ávila Hay cuatro casos De coronavirus Es que están Están llenos Están llenos De coronavirus De lamentablemente Esto no se lo vamos A perdonar Y el pueblo cubano No se lo va a perdonar Esto va a ser Lo último Que ellos hagan Literalmente Va a ser lo último Felicidades Por tu lado Dice Feliz Gracias Más Yurima Mi besito Daniel Navarro Dice La dictadura Castro Canel 61 años Sin querer Al pueblo cubano Bajo la dictadura Cabero Llámeme Llámeme Para conversar Sobre esto Díganme Que piensan De esta amenaza De ahora De meterle ocho años Que transmite el virus Dice René Ramos El video directo De un panda Vaya Más cubano No puede ser Pobrecita Increíble Dios mío Dice María del Carmen Suárez Ya ya Como estás Dice Que descarados Y a ellos Cuando les toca El encarcelamiento Porque todos los años De negligencia Por parte De las autoridades De fronteras Y del partido De todos Lidia Pereira Dice Van a tener Que meter presos Al pueblo entero Así mismo Norgia Dávila Dice Ese dirigente Son unos asesinos Del pueblo cubano Xiomara Arencibia Dice Los gobiernos Viven del trabajador Sí pero no Todos los gobiernos Viven del Bueno Todos los gobiernos Viven del trabajador Tienes toda la razón Tienes toda la razón Ellos Nosotros Al final Somos los que Le pagamos Su sueldo A ellos Qué cosa Dice Yanice Migue Migue Martínez Pues así mismo Como lo estás Oyendo Mi amor Porque ya es El colmo Ya del abuso De la Ejecutancia Dani Roca Dice Cuando te vas A dejar el pelo Largo Me gusta más Ya estoy dejándome Lo que sé Porque ha habido Tanta protesta Tanta protesta Tengo una llamada Vamos a ver Quién está por aquí Hola Buenas tardes Con quién hablo Hola Liu Es Melba De aquí de Forma Hola Melba Querida ¿Cómo estás? Bien Mi corazón Aquí estoy viendo Tu programa Y te digo una cosa Todo lo que venga De nuestra Cuba De esta dictadura Todo lo creo Todas las restricciones Todo está sospechoso Inclusive Le mandé un escrito A Osaola Hoy Sobre Qué casualidad Que el virus Surge En Wuhan En China Y que Supuestamente La cura Viene De la vacuna De Cuba No sé Veo algo sospechoso En todo esto Pero bueno Espero que salga Toda la luz Toda la verdad Wow ¿Tú crees que haya sido Una creación De ellos mismos? Yo no dudo Liu Que ellos hayan hecho Todo esto Para en estos momentos Hacer toda esta pandemia Y toda esta cosa Para que queden ellos Como buenos Como no sé No sé Veo algo raro En todo esto Sinceramente Bueno Podría Podría ser O sea Yo no lo dudaría Porque a ellos No les importa La gente para nada A los chinos Menos todavía O sea Ellos se ven perdidos Ahora mismo Y yo los creo Capaz de hacer eso Para terminar con Trump Para terminar con Bolsonaro Para terminar con Vox Realmente yo estoy preocupada Porque Ay se cayó Porque ¿Cómo se llama? Porque está Vox A Santiago Abascal Está con coronavirus Está también Bolsonaro Con coronavirus O sea A mí eso me preocupa Vamos a ver otra llamada Hola Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola Es Fania Fania Brito De Canadá Oh Fania ¿Cómo estás? ¿De dónde me estás llamando? Desde Canadá Desde Canadá Oh Desde Canadá Querida Dime algo Fania De esto ¿Qué te parece? Ah Bueno Bueno Otra de las tantas Locuras De este Gobierno cubano No Eso Eso No tiene nombre ¿Cómo creen Que van a poner A alguien En prisión Por Propagar A un virus Y los primeros Que tienen que ponerse En prisión Son ellos mismos Porque ellos No No dan nada Bueno No dan nada Es el mismo pueblo Que debería tener las cosas Pero bueno Si ellos se han hecho responsables De Bueno De dar todo en Cuba Ahora Ya que han hecho un pueblo Dependiente Bueno Ellos son los responsables De todo lo que pasa en Cuba Por tanto Los primeros que tienen Que irse en prisión Son ellos mismos Por todo el daño Que le están haciendo a este pueblo Y la falta de todo Que tienen Entonces esto es una gran locura Que como siempre Que ellos han Han cometido Y bueno Así mismo Y no solamente Con las cosas Que pasan allá Y no solamente Que es que ellos Den las cosas Es que si todas las tiendas Son de ellos Y ellos prohíben La importación De las cosas Pues lo más lógico Es que ellos Tengan abastecidas las tiendas O sea No tienes que regalar Lo puedes vender Pero abastece las tiendas Ni siquiera son capaces De abastecer una tienda Para vender Se cayó la llamada Parece Hola buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Josué Méndez Josué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? De Miami Oh de Miami Miami en la casa ¿Cómo estás? ¿Qué te parece todo esto Josué? Nada Estás perdido Has perdido Y Imagínate tú Nadie Ninguno de nosotros Todos queremos Que la dictadura Se vaya al piso Que se caiga Este año se va Pero nadie Queremos que Que ningún cubano muera Y eso es lo último Como tú dices Lo último Que le vamos a permitir Porque son unos descarados Están atrás de los dólares Liu Es lo único que les interesa a ellos Lo único que les interesa a ellos Por eso yo no dudo No les interesa más nada Discúlpame Y siempre Siempre Han ocultado Las estadísticas De las enfermedades Y todo sin vergüenza Como tú vas ahora A sacar el decreto ese No, 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 no Este año se van Sí Este año se van Y estoy muerto Estoy muerto De la risa Con Robertico Ay mam Ay tengo que ver eso Chicos se me cae Cuando entro otra llamada Llámeme por el whatsapp Caballero Porque me llaman al teléfono Y la aplicación que tengo Pues parece que tiene Que tiene problema Eh sí Estaba viéndolo de Robertico Tengo que verlo Tengo que verlo Porque Robertico está Súper cómico La verdad es que Lo disfruto mucho A Nelly mami Dice Berta Solero Hoy informó Que en Lawton Se llevaron a un hombre Sospechoso De tener COVID-19 Wow O sea ya en Lawton Ay Dios santo Mi vida Mi familia Que vivió por ahí Qué horror Qué horror Caballero De verdad Que es Es Realmente Es realmente ¿Cómo se llama? Una falta de todo Que Que esta gente Tenga en la cara dura Todavía De Poner En el pueblo cubano La responsabilidad De la transmisión De ese virus Si hoy por hoy Muere Un solo cubano Los únicos Culpables Van a ser El Partido Comunista Miguel Díaz Canel Y Raúl Castro Ruz Y toda la camarilla De De dirigentes De Cuba Que Desde luego Repito Esto va a ser Lo último que hagan Porque La La ola Viene ya Y ellos lo saben Y la gente Lo sabe Lo sabe La gente está harta Ya Tengo otra llamadita Vamos a ver Quién está por acá Hola Buenas tardes ¿Quién me habla? Hola ¿Cómo estás? Se habla Martiel Desde Chile Ay ¿Qué tal Martiel? ¿Cómo estás? Dime algo de esto Martiel ¿Qué te parece? No La verdad que Yo me levanté hoy Y me he estado estresado O sea Porque No puede ser que el gobierno Por detrás de la plata No le interese el pueblo Y no cierre el aeropuerto No evite los viajes Es grande El descaro que tiene Es tremendo No le interese el pueblo Para nada Muy grande Muy grande No les interesa Para nada Para nada Les interesa Todo No le importa Solo le importa el dinero Y yo creo que por eso Es que ellos han aguantado Hasta el último momento El tema de decir la verdad De lo que estaba pasando Exacto Acá Acá en Chile Amistades mías Chilenos me preguntan Que si es verdad Porque yo compartí Unos videos Donde anda Donde sale hablando El que dice Que van a repartir Dos jabones Y un tubo De crema dental Por personas Por familias No sé Y me preguntó Que si esa era verdad A mí me dio vergüenza Dios mío Qué vergüenza Decir eso Porque O sea Someten al cubano Un nivel tan bajo Que tiene que agradecerle La mierda Así vulcanmente Que le dan Así mismo es Y entonces encima Ellos no te dan jabón No hay jabón en las tiendas No es que te lo den Vaya Véndelo Véndelo Pero es que ni siquiera Para comprar Puedes comprar El jabón Y puedes comprar El alcohol O las mascarillas Y dicen que le van a meter 8 años Por la cabeza No Y lo demás Es que O sea No hay ni medicina Mi mamá vive en Matanzas Y ha intentado Comprar Vitamina Y dice que es bueno Por si el virus No sé qué más O el polivir Y todo está desaparecido Así que yo no entiendo La medicina La medicina Que tiene Todo es una mentira Todo es una mentira Así mismo es Todo es una mentira Nada querido Muchísimas gracias por llamar Que tengas un buen fin de semana Bueno gracias a ti Un beso Lo he probado mucho Porque Sí Nos proteja a todos Los cubanos Ay sí Dios mío Qué horror Así mismo es Bueno chao 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 Mi gente Vea Me tengo que ir Vivir a esto A esta A esta tragedia Que Que se viene Y aunque ellos no lo digan Hay cientos de afectados Ahora mismo Cientos de contagiados Manténganse por favor En sus casas Manténganse por favor Fuera de multitudes Tengo otra persona llamando Voy a coger esta última A ver Hola buenas tardes ¿Con quién hablo? Saludos Ay René ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido? Bien 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 Mirando Y pensando Que Si esta pandemia Se Se riega bien En Cuba ¿Tú te imaginas Cómo están los hospitales? En la decadencia Que están los hospitales Que Vi Que estaban Encartonando La fractura Porque no Tiene que eso Y estaban usando cartón Para Para Dios mío Para la fractura ¿Tú te imaginas Cómo va a ser El desastre Que va a ser Todo Todo gracias Pudiendo dinero Exactamente No Ya ellos se dieron cuenta Ya ellos se dieron cuenta De la De la De la tragedia Del nivel de la tragedia Probablemente Alguno de ellos Debe estar Si Dios nos ayuda Infectado Porque Porque para que ellos Suspendieran Lo de nación Y inmigración Y todo eso Y seguramente Van a tener que Suspender el primero De mayo No solamente Por el coronavirus Sino porque Vamos La gente no va a ir O sea Estamos haciendo campaña La gente no va a ir Al primero de mayo Ellos saben ya Que el fin Está al dolor De la esquina René Ya eso se acabó Sí 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 No Eso tiene Es que tiene que acabar Ya Es que yo no sé Qué más Le pueden hacer A los cubanos Qué más Porque ya El nivel La manera De que pisotee Hola Se le aguanta A la dictadura No, no Ya, ya Hasta Ellos ya Han Sufrido Hemos sufrido Bastante Hemos Hemos tenido Suficiente Hemos tenido Más que suficiente Yo me refiero Al tiempo que estuve En Cuba Siempre digo Yo sufría en Cuba Porque en realidad Yo no vivía en Cuba Yo sufría en Cuba Exacto Exactamente Era una tras de la otra Una tras de la otra Uno siempre Trata de De pasarla bien Y dentro de todo Pero Era Todo lo que se les ocurre Es para joder a uno O sea No es nada Para mejorarte la vida Uno lo que hace En Cuba es malvivir Uno lo que hace Tratar de sobrevivir Exactamente Exactamente Y no te das cuenta Que no sales Uno tiene que sobrevivir A los dinosaurios Ellos no pueden ganar A nosotros No, seguro Díganle Este año es el año De la libertad Querido Así que ya tú sabes Este año El eslogan De octavola Se Se Este año Se Joden Ellos Sí señor Revisan los mensajes Que tienen un cúmulo ahí Cuando lo vayan Revisan ¿Por dónde? ¿Por el Facebook? Sí Yo te he escrito Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Tengo que escribirte Ok, ok Reviso querido De los boricuos Esos boricuos Tienen mucha buena información Oh Están tratando de Ellos hicieron una plataforma Ahora Social Porque a ellos Los censuran mucho En Facebook Tú sabes que La media Está bastante Dominada por el esquí Entonces ellos hicieron una plataforma Sin censura Para todo el mundo Ahí va Entra todo el mundo Demócrata Republicano Tú sabes De izquierda De derecha De centro Todo Ah, ok Pues nada Lo voy a revisar después Muchísimas gracias René Te mando un beso querido Hay que tratar de Hay que seguir luchando Por Ferrer Por Alcántara Y también por Saúl Sí, 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 sí Claro que sí Claro que sí No podemos olvidar A los que han estado luchando Por muchos años Por supuesto que no Ahí seguimos la batalla Venga Gracias por el trabajo que haces Gracias a ti René Un abrazo Un abrazo Hasta luego Viva Cuba Libre De que ocurre Viva Cuba Libre Vale Bueno Ahora sí me tengo que ir Vale Eh Mi gente Vea Eh El cambio es ya Se acabó el comunismo Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba Besitos para toda la gente Vea que está conectada Para toda la gente Que ha compartido Para toda la gente preciosa Que se ha hecho miembro De mi canal de YouTube Voy A partir del 13 de abril Empiezo a poner A hacer las directas Especiales para los miembros Eh Quiero poner ahí También un grupito Para ver si hacemos Un grupo de WhatsApp Voy a hacer varias cosas Así que se pueden hacer Miembros desde 1.99 En el botón Unirse Les deseo Un bello fin de semana Los quiero con la vida Este año Se acaba Se acaba la dictadura Este es el año De la libertad 2020 Mi gente Vea El cambio Es ya Besitos Libertad Me voy con My Cosmetics Que son los mejores Si quieres tener El cuerpo De tu vida Llama My Cosmetics Surgery Enseguida Aumento de pomp Y las mejores Financieras De estilo Lane Y Botox Para ponerte bella My Cosmetics Surgery Eres todo para mí Y si hoy me veo Tombella Eso te lo debo a ti 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9636 Apura Y llama 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetics Surgery Señores La guénica Número 1 De toda la nación Tanto si eres Hombre Como si eres Mujer Puedes Acudir A My Cosmetics Surgery Para lucir un cuerpo Es cultural Y precioso Tienes que pasar por ahí Hacen lipo Te quitan la barriga Te moldean tu figura Te hacen de todo Tienen los mejores médicos Una clínica de recuperación Por si vives fuera De la Florida Tienen financiamiento De todos tipos De todos colores Lo mejor Lo más completo Te dejan que pareces Una Barbie O un Ken Si quieres Te puedes parecer a mí O a Otahola O a quien Tú quieras Te dejan el cuerpazo Que tú pidas En fin Mi gente Pueden llamar Al 3052649636 Y cántalo Para que se te pegue 3052649636 My Cosmetic Surgery La clínica número 1 De toda la nación Me voy Feliz fin de semana Despierta Despierta Cuba Despierta Cuba Despierta Cuba Suscríbete Despierta Cuba Oye chico Despierta Cuba Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte 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 Comparte